¿Cuántas cuernitos son? Treinta, doce ¡Son muchos cuernitos! ¡No! ¡Hola, hola! Si usted dice que tiene potencial, no importa Para eso existe también la lengua, mi amor ¡Ay, qué delicia! Y ahí ya coroné porque mi lengua es bien larga Y juguetón ¿Y tus dedos? Vamos a hacer un poliamor, ¿te agrada? ¡Oh, caray! ¡El peluca sabe! ¡Hola, qué tal, parceros! Esto es un nuevo video Pero que nada, chicos Bienvenidos a un nuevo video Chicos, chicos, chicos Importante recalcar que este tipo de videos Son increíblemente exclusivos Porque esto jamás 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 Pero jamás se ve en el Free Friday ¡Ay, ay, ay, papá! Chicos, de verdad que me pasó algo increíble Que nunca esperé ¡Pero antes, chicos! Vamos a preparar el ano, ¿eh? Papi Garena me mandó la nueva UMP Al máximo Como estás viendo Es la nueva UMP Diebuya 2021, hermano ¡Wow! Al máximo Con su emote Epicardio Mi hermano Que sería este emotito ¡Uy, bro! Y, chicos Si ustedes se quieren llevar esta UMP Al máximo Lo único que debes hacer Es compartir este video Con dos amigos Y comentar tu idea Aquí En los comentarios ¡Ojo! En mi canal de YouTube Por si estás viendo esto en Facebook Corre y búscame YouTube Como el Peluca XD Para que te lleves la nueva UMP Al máximo Nivel 7 Comentando tu idea ¡Ojo! En YouTube Ahora sí, vamos Con el video, papá Bueno, mis panas Ravics Voy a probar La nueva AWM Epiquísima Que me envió mi tío Garena Así que ya saben que la pueden comprar Aquí abajo En el número ¡Ey! Llame ya ¡Uy, no, cuernitos! Tómelo ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡No! ¡Me quebró! ¡Ay, qué! Sí No lo soñaste, Alan No lo soñaste What the fuck, man Emote corazón What the fuck No importa, no importa No me distraigo Sigo probando la nueva AWM, chicos Concéntrate ¿Qué? ¿Por qué vengo de boxito? Qué buena pregunta Porque me gusta hacer un boxito Tú sabes que tu papi peluca El mejor boxito del universo Quiero Quiero dar un tiro y sano Con la AWM ¡Tómalo! ¡A mimir! ¡A mimir, mi bro! ¿Qué pasó? Se desmayó el bro ¡Tómalo! ¿Qué pasó? ¡Palpísimo! ¿Qué? ¡Diablos! Ajá Tómelo Tómelo, cachúa No ¡Son dos cachudas! ¡Son tres! ¡No! ¿Cuántas cachudas eran? ¡Un chingo! ¿Qué? Emote corazón, mi bro Y esto también, y esto también Cosas misteriosas están pasando A ver, a ver, a ver ¿Cuántas cachudas son, bro? Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Creo que ya he visto cuatro cachuditas de oraje en esta partida, mi hermano Esto no puede ser real, mi bro Creo que tengo que pellizcarme para ver si estoy soñando ¿Cómo hay tantos cuernitos ahora en el fe? ¡Esto es milagroso! ¡No pasan bien las rosas de Guadalupe! Yo soy un experto en esto ¡Ay! Casi le doy un insano y di, bro ¿Qué? Chicos, otra vez emote de corazón ¿Qué? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Cuántas cuernitos son? Treinta, doce ¡Son muchas cuernitos! ¡No! Le voy a mandar la solicitud, bro, ¿eh? Se llama New MX, bro ¿El New MX? What the fuck, man ¿Cómo me están haciendo tanta amigación? No sé Esto no tiene sentido No entiendo, no entiendo, ¿eh? ¡Para el piso! ¡Ay, ay, ay! Emote de corazón, yo también, ¿eh? ¡Ey, ey, chiqui baby! ¡Ya te amo! ¡Me dio like! ¡No! ¡Ay! ¡Esta también me está dando! No, no, también, también Le envió la solicitud Solicitó enviada a mi, bro Esto se está poniendo muy insano, bro Voy a salirme a ver Que de pronto me dicen estas chiqui babies Porque me hacen emote de corazón ¡Qué emoción, qué emoción! No entiendo No entiendo qué está pasando ¿Qué es esto? Estoy en un universo paralelo Siempre me hacen emotiza Intóxica e insana Emote de corazón Esto es nuevo para mí, chiqui babies En un momento aquí Han pasado muchas cosas Y yo estoy un poco impactado Esto... No sé qué sea, la verdad Me estoy poniendo muy nervioso Hasta se me está paralizando el gandigo Digo, digo ¿Qué fue eso? ¿Acaso están dementes? Se me está paralizando el... El Anastasio Agárrate el Ano Haz ventosa con el Ano en la silla Chicos Me están invitando las cuernitos doradas, papá Los sueños se hacen de alivar Hola, buenas noches Llegó la hora De ponernos coquetos Hola, hola Oigan, ustedes eran las que estaban en entrenamiento ¿Así o qué? Claro Como las que andábamos sobre tías Y no te corazones las tres, papá Qué rico Qué rico que va a ser Yo creía que eran trapito Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma ¿Trapito? Sí, pura mujer con pito No, estaba nervioso Estaba nervioso porque No pensé que fueran mujeres de verdad Entendible No, si somos mujeres de verdad Te lo comprobamos si quieres Bueno, ¿y ustedes por qué me están haciendo emotes? No entendí Ah, el otro es boxito Sí, ¿cómo que no soy boxito? No sé de qué hablas No te creo ¿No me crees que sea un boxito? Ahí es la arma que traes Situaciones en las que no te queda más que decir La cagué Ah, esta no Esta me la gané en un torneo de esos De que hacen los vendidos Fícil, te crees Ajá Sí, sí Me la mandó un vendido de esos Pero no, no Esa No, no recargué ni nada Eso es gratis, baby Caracoles, me lo creí ¿Cómo? Oiga, ¿y las medallas? ¿Las medallas? Chuta, ¿y ahora? Ajá No, pues he estado jugando harto Y el pase me lo regaló mi amigo Es que mire, les voy a decir la verdad ¿Sí? ¿Puedo confiar en ustedes? Claro, por eso Amigo, hay una forma muy fácil de salir de esto ¿Cuál? Engañar 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 Tenía una novia Y pues ella, la verdad Es que no me gusta hablar de esto Pero bueno Eh Ahorita, la verdad Estoy despechado Porque Mi novia Me estaba engañando con Con dos sakuras Pobrecito ¿Cómo así? Sí, era Era novia a la A la misma vez que era mi novia Era novia de dos sakuras más Y aparte de eso También estaba Charlando con un hip hop Descarada ¿Y cómo? ¿Y cómo la descubriste? No, pues mi amigo me ayudó en todo esto Y yo ahorita la verdad me siento demasiado triste Porque Pues mi amigo le dio tanto pesar de mí Que hasta me recargó para el pase Para que ella viera que yo no era tan pobre ¿Mi mejor amigo? Igual Aún así yo teniendo el pase y todo No me prefirió a mí Prefirió a los sakuras que a mí Pobre hombre ¿Y no quieres tener a ti? Deliciosa ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí ¿Tres tres? No No creo que esto sea de verdad ¿Ustedes me quieren grabar para un video de TikTok? No No Igual si quieren grabar un video humillándome O haciéndome una broma Yo me dejo O sea, yo ya he caído tan bajo Que eso para mí no sería nada Usted se queda con nosotras Y nosotras le sacamos Cada que salga cada evento Nosotras le compramos de todo Quédese con nosotros Ah, o sea que serían mi sugar mommy ¿Es de mis sueños? ¿Desde pequeñito? ¿Desde pequeñito? Claro baby Para eso estamos No, no sé No creo que sea verdad Es que vengan Ustedes Ay, no Es que no sé cómo decir esto Pero yo no tengo mucho que ofrecer O sea, soy un chico normal Apenas poseo 2.5 centímetros Es una indestructible Máquina letal de mente Soy humilde No soy tan bueno en PvP ¿Sí me entiendes? O sea, no tengo que ofrecerte Por eso yo creo que mi novia me traicionó Yo creo que tienes mucho que ofrecer La verdad No, no creo ¿Y la Anthony no habla? De Anthony No, ella se llama de Anthony Ah, ¿es de Anthony? Sí Uy, ¿quién es ese Anthony? Que ya hace parte de él No, ¿qué parte de él? Las tres estamos para ti Anthony es lo de menos Señor Qué suerte tienen algunos Uy, pobre Anthony No, bueno Nosotros vamos a optar para usted Vea Si usted dice que tiene potencial No importa Para eso existe también la lengua Mi amor Ay, qué delicia Y ahí ya coroné Porque mi lengua es bien larga Y juguetona Y tus dedos Uy, ¿pero la Anthony sí habla? Baby, ¿por qué tan calladita? Pues, tiene miedo Pena Sí sabes que los boxitos No mordemos, ¿no? ¡Qué rico! ¡Cómo quieras, nena! Pues, si quieres Te puedo morder una na... Digo, digo Perdón La emoción del momento Me dejo llevar No, venga Ustedes Venga, díganme la verdad Ustedes están grabando para TikTok Y me quieren No, no estamos grabando Corazón Ay, es que esto no es real O sea, yo sé que esto nunca me pasa O sea, a mí Siempre que me invitan Especírenme Pinche niño rata Bot de mierda No vales un centavo Eres una basura Nunca me ha pasado Que venga Mi amor y todo esto O sea, no sé si estoy soñando O qué me está pasando Que alguien me explique Papi, te cayeron tres ángeles del cielo, chiquito Sí Ay, gracias Dios del cielo No, ustedes se confabularon Para enamorarme Y luego, pum Abandonarme No voy a caer en su cuerpo No, nada de eso No, las tres nos quedamos contigo Vamos a hacer un poliamor ¿Te agrada? Oh, caray ¿Un poliamor? Ah, la madre Ese sí me gusta, eh Eso sí me gusta Entre las tres Ve, las tres Te podemos hacer videollamada Vernos Y ya Hola Eso me calienta No, no Eso me suena a muy real ¿Me quieren secuestrar y quitarme algo? La virginidad Oh, bueno Eso sí me gustaría que me lo quitaran, eh Gracias, espitirus del cielo Queremos quitarte, pero esas ganas ¡Ala, no! ¿Pero qué es este ofertón tan increíble? Dios mío bendito ¿No te gustaría que te habláramos así? Bien rico Todas las noches ¡Ala! Casi me da un paro cardíaco ¿Pero ustedes todas son de México? Claro Ay, sí he escuchado que esas de México están bien calientes, eh Ay, me toca si te quemas el dedo, chiquito Uy, no puedo creerlo Las mexicanas sí están bien chidoritas No, es que yo he visto a mi profesor, el Alex Marín Que tiene tres esposas Bof, algún día quiero ser como él cuando sea grande ¡Mi héroe! Claro, nos puedes acomodar a tu manera, mira Acomódanos Pero qué caliente No, no, no Es más, chiquito, te volvemos a traer ¡Qué ofertón! Pero no les importa que sea pobre, Bot, y así No Pues si yo me voy a quedar con él Nosotras nos vamos a quedar con el hombre No con la cuenta ni el Botcito Oye, ¿y si nos vamos a jugar en dúo para subirte de rango? Oye, la esta Ojo, ojo, ¿esto qué es? ¿Qué? ¿Qué es? Para ayudarle a subir de rango, ¿tú qué? Estás loca, yo lo vi primero Se me callan las dos Que esto me lo llevo yo Oye, la otra No, él va a jugar conmigo, ¿verdad, peluca? Le mandé el dúo dinámico, mi amor, aceptame el dúo ¿Qué? ¿Dúo dinámico? Esto es increíble ¿Cuál dúo dinámico? Oigan, no sean abusivas Yo lo vi primero Yo le dije Yo le dije que yo le iba a mandar todo lo de los eventos y la recargas y todo ¿Ustedes qué? Yo también le puedo dar todo eso ¿Cuál es el problema? Este programa cada vez se pone más interesante No, papi, pero diga algo, amor No, es que no sé qué decir porque ya me estoy sintiendo raro Yo no quiero que ustedes se peleen por mi culpa, baby Podemos hacer de que un día juego con una, el otro día soy de la otra, yo no tengo problema Pero qué buena idea No, no, solo conmigo, solo conmigo No, papi conmigo No, pero es que no, son bien abusivas Papi, yo te voy a recargar Contra la pared también, chiquito No, no me laven el cerebro, por favor, o sea ¡Contrólate vos! Ay, tú cállate que tú tienes novio, a ti te pegan, hombre ¿Qué? ¿Cómo que tienes novio? Me atiende, chiquito, ni mejor, es lo que debes de hacer Ya, ve a atenderlo, ¿qué quieres aquí con mi chiquito? Esto está mejor que telenovela mexicana Ay, tu chiquita jovela está Es mío, es mío, porque él es mío, perra Ay, acéptame el dúo, mi amor, que hace normal Nada, no, 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 yo también se lo voy a mandar No, no, esperen, esperen, me están confundiendo y no sé qué hacer Yo creo que lo que dijo de Anthony es buena idea, la verdad ¿Un pvp? Ay, qué famoso pvp Sí, sí, porque en el pvp se resuelve La que gane, pues, nos hacemos novio Este pvp es mío, yo lo voy a ganar, mi amor Estoy sintiendo como Henry Cavill, el superman, ¿eh? Ya quisieras No, todas se pelean por mi gancho Digo, digo, por mí Ay, rico Digo, ese botito va a ser para mí Este es el día más feliz de mí Creo que se me está saliendo hasta una lágrima en la emoción A ver, hábranse, hábranse perras que yo voy a ganar ese pvp Vea, vea, chiqui baby, ya les hago la sala, pues, para ver con quién me quedo, ¿ah? Háganle, mi amor, háganme la sala, porque yo la gano Ahora sí, de Anthony, ¿me escucha? Sí, escucho ¿Qué, baby? ¿Qué pasó, pues? ¿Cómo así que usted tiene novio? No, ya le dije, es una abuela envidiosa, sé yo O sea, que no es verdad que tiene novio No Pero, ¿ellas por qué están diciendo que usted tenía novio, que yo no hay qué? Pues, no sé, tenía Pues no le creo nada Ah, ¿y por qué no te has cambiado el nombre, pues? No, no tengo Ah, por eso fue que te la hicieron Uy, pero venga, ¿usted ha tenido muchos novios o qué? No ¿Poquitos? No, pues sí, casi, no Uy, ¿qué? Pero el próximo serás tú ¡Me tientas, me tientas! Pero a usted ya sí le gusta hacer algo delicioso bastante, ¿o no? Sí, ¿por qué no? ¡Ay, qué rico! Yo nunca había visto algo así ¿Usted había visto, usted ha visto que peleen por un bot? Pues la verdad es que hay de muchachos, de muchachos Pero, bueno, para mí, a mí no tiene que haber nada El dragón, ¿no? ¡No! ¡Ah, sabe tierre pro! ¡Uy, mira! ¡Ay, mira la güerita, me tiene corazón! ¡Ay, no! Esta güerita la amo junto a mi alma Ahora sí, ahora sí, güerita Párate duro, a ver, saca el ki más hizo ¡No! ¡Ay, sabe ti pegadurísimo! ¡Ah! ¡No! ¡A la madre! Solo se asomó un segundo y se la voló Vamos, güerita, esta es tuya ¡Buenas, güerita! ¡Uy, la güerita le metió durísimo! Ya era hora ¿Cuál es tu pose favorita? Que te digas, uf, esta pose ganadora En cuatro ¡Ay, pero yo me refería a la pose para dormir! ¡Sue! ¡Nada! Es que de verdad, ustedes las mujeres todos lo mal piensan ¡Ay, bueno pues! No, pero bueno, cuatro, rico, rico, me gusta Ya que me dio el dato, un buen dato, buen dato ¡Uy, la güerita ya! ¡Uy, la güerita se la lleva! ¿Ellas no son infieles ni juegan con los hombres? ¡Ay, sí! ¿Qué? ¿Sí? No, no te burles de mí, en serio O sea, ellas solo van a jugar conmigo ¡Ay, no, contigo no! ¡Ah! Ya me estaba... O sea, creí que de pronto me querían para jugar conmigo Y luego abandonarme Es que todas siempre me rompen el corazón Y pensé que ellas también eran iguales Que solamente me dicen Poxito, te quiero, me utilizan y se van Disfrutan de este rico lino y hermoso cuerpo y me abandonan ¡No, la Betty! ¡La Betty ando insano! Ojalá y no sea Betty la fea porque ahí sí me desmayo ¡No, la Betty! ¡Insano! ¡No, babies! Así que me toca que quedarme con la Betty ¡Claro, papasote! Conmigo, la mocha vez Te dije que era mocha ¡Ay, no puedo creerlo, Betty! ¡Ay, no! ¡No puedo creerlo, Betty! Ahora tú y yo haremos pequeñas... Pequeños Bettycitas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí, mi amor! Pero esperen Les tengo el último reto insano Porque de Anthony me dijo que ustedes mintieron Ella no tiene novio La que más rico haga ¡Rrrr! ¡Papacito! ¡Me quedo con esa! ¿En serio, papasote? ¿Usted quiere que nos pongamos a hacer rrrr? A ver, a ver ¡Ay, cómo no puedo! ¡Papacito! ¡No! A ver, Betty, hazlo tú ¡Vetty, hazlo tú! ¡Rrrr! A ver, güerita tú, güerita tú Yo le mando una fotito en mi forma rica ¿Qué? ¿Foto? ¡Yo le mando video! Esto es increíble No puede ser real ¡Oh, qué! ¡Mucho mejor! Yo le mando Yo le mando Porque él es mío Acuérdate, yo gané el Pepe Esto no puede ser real, chicos ¿En serio foto, video y todo eso, chicas? ¡Claro que amo! Y bueno, chicos Si quieren ver la foto de la chica Y el video ¡Ojo! Tienen que unirse al canal Hacerse miembros del canal Porque va a estar en la sección de comunidad La foto y el video de la chica Pero solo la van a poder ver Los que sean miembros del canal oficiales Le hacen el botoncito de unirse Y vas a poder ver la foto de la chica Así que hazte miembro del canal Para que puedas ver las nuevas fotos Insanity Los videos y todo lo que me enviaron Así que hazte miembro Ahora mismo Para que puedas ver todo eso ¡Ay, ay, ay! Por eso gané mi respeto Nunca te compare, mi hijo, mi nieto Besame en la mano Que soy tu tormento